Con materiales como papelógrafo, lápiz de colores, acuarela y pinceles, niños y niñas del barrio Dignidad del Distrito 3 de Managua participaron de un concurso de pintura en el Arboretum Nacional. Todos ellos dibujaron y colorearon la naturaleza, esto con el objetivo de enseñarles a las niñas a cuidar los recursos naturales. Lo que nosotros queremos es que ellos vayan viendo con sus propios ojos cómo son los árboles, de qué forma son, qué nos pueden proporcionar estos árboles, en estos tiempos tan calurosos que hoy estamos en día, para que ellos miren el paisaje que tenemos acá en Nicaragua, en nuestro país. Los días sábado de cada semana, el Instituto Nacional Forestal realiza mañanas recreativas con los niños y niñas de cada distrito de Managua, donde también abordan diferentes temas ambientales, realizan talleres y obras teatrales con mensaje forestal. Está bien, sí, lo que hacen aquí. ¿Qué conoces vos de los árboles? Contame. ¿Qué te han enseñado? ¿Cuidarlos? Cuidarlos, porque si nosotros los fregamos, no nos da oxígeno. Entonces nosotros tenemos que cuidarlos para que nos den oxígeno. Sin oxígeno no vivimos. En total, 33 niños asistieron a esta actividad junto con sus madres de familia. Lo veo muy bueno, porque ya los niños desde chiquitos van aprendiendo lo que es el florestal. Sí, es muy, muy, muy bueno. ¿Con quién anda hoy? Con los dos niños. Cuidar los árboles y no agarrarlos ni calabro. ¿Y vos qué vas a pintar? Vamos a pintar como un paisaje, pero nada más te vas a poner árbol. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.